Con mi alena, y con más sabor, Zaragoza, del amor, más romántico que nunca Voy a contar, la historia de una amiga, que era feliz, con el hombre de su vida Y mi riquel, la engaño casi siempre, y esa una vez, lo vio con otra mujer Pero le admitió, al decir que eran amigos, y ella se enteró, que su amor la engaño Y ahora llora, llora, porque su amor la engaño Y ahora nunca, nunca, va a creer en el amor Y ahora llora, llora, porque su amor la engaño Y ahora nunca, nunca, va a creer en el amor Y con más sabor, Zaragoza, del amor Voy a contar, la historia de una amiga, que era feliz, con el hombre de su vida Y mi riquel, la engaño casi siempre Y esa una vez, lo vio con otra mujer Pero le admitió, al decir que eran amigos Y ella se enteró, que su amor la engaño Y ahora llora, llora, porque su amor la engaño Y ahora nunca, nunca, va a creer en el amor Y ahora llora, llora, porque su amor la engaño Y ahora nunca, nunca, va a creer en el amor En el amor Y ahora nunca, nunca, va a creer en el amor Y ahora nunca, va a creer en el amor Y ahora nunca, va a creer en el amor Gracias por ver el video.